Bien, buenos días. ¿Tiene su Biblia? ¿Está listo? Ya, este es muy, muy importante. Yo siento esta mañana que durante la adoración el Señor está viniendo con una presencia fresca, así como más fácil de captar, si puedo usar la expresión. Y quisiera que no perdiéramos, que no fuéramos robados de esto que el Señor quiere impartir esta mañana. ¿Ok? ¿Estamos? Quiero que estés aquí, estés concentrado y que de verdad captemos lo que el Señor quiere hacer. Que Él siempre quiere hacer algo nuevo, algo fresco. Él quiere guiarnos, quiere hablarnos. ¿Estás de acuerdo? Si viene porque Dios te hable, realmente tus ojos van a ser abiertos y vas a estar atento a lo que el Señor tiene. Y los que estaban aquí la semana pasada recordarán que el predicador Penn Clark inició su mensaje diciendo, tengo una palabra para esta iglesia. Y él dijo, tiene que ver con que es mejor dar que recibir. Ir que quedarnos, ¿no? Impartir una palabra que recibirla. Profetizar sobre alguien más que recibir una palabra profética. Es decir, nuestra iglesia está en este minuto en un proceso de cambio de estación y como Ruth decía hoy, ¿verdad? Pareciera ser que el clima nos está diciendo hay una resistencia al cambio. Se supone que ya deberíamos estar en flores y sol y frescura y short y todo eso y estamos como abrigaditos como mi pastor Tichauer. ¿Verdad? Por su edad él tiene que cuidarse. Entonces, bueno, entiéndalo, ¿ya? Debajo del jeans él tiene el doble... No voy a decir nada más. Pero como iglesia estamos llamados a vivir en esta nueva estación que tiene que ver con que la iglesia no busca solamente recibir sino que está buscando dar. Está buscando extenderse. Y no a la viña solamente, sino a la iglesia. Si algo tienes que saber del fundador de este movimiento de la viña, John Wimber, fue que él siempre miró la iglesia. Él no miró una denominación. Él miró la iglesia. Y eso, viña, queremos que tú y yo lo tengamos muy, muy, muy claro. ¿Ya? Y yo sé que cada semana, como la semana pasada, equipos están saliendo, personas están yendo, pastores están predicando en otros lados. Mi voz se escucha raro, no importa. Me encuentro con eco, pero... Lo importante es que eso no sea solamente algo de un líder, de un pastor o de otro líder, sino de toda la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora está. Si yo puedo poner un título al sermón de esta mañana, tendría que decir el rey y su reino. ¿Ya? El rey y su reino. Creo que el gran problema con mucha gente es que ha venido a un encuentro con un rey y desvincula su relación de ese rey con todo lo que le interesa a ese rey respecto de su reino. Lo que hemos hecho y lo que ha pasado en muchas iglesias es que personas han venido a conocer a Jesús y han tenido una experiencia con Él que se ha reducido solamente a que ese Dios, ese rey, responde a mis necesidades, o responde a mis batallas, a las batallas de mi vida, o responde como solamente a la micro realidad de mi mundo pequeño. Y queda fuera toda esta experiencia de este rey con un tremendo reino. Yo creo que lo que Dios quiere y lo que quiero compartir esta mañana tiene que ver con esto. Este reino de Dios es mucho más de lo que tú y yo hemos alcanzado a ver y nos hemos alcanzado a extender. Ya, ahora no los veo a ustedes, pero veo mi apunte. Jesús intentó, o no intentó, pero su enfoque fue durante tres años relacionarse con los discípulos de manera que ellos pudieran experimentar el reino de Dios. Entonces, no buscó que ellos solamente escucharan, vieran o entendieran, sino que lo que buscó permanentemente con ellos es que ellos lo vivieran. Pasaran las experiencias que tenían que ver con caminar y vivir en esta dinámica del reino de Dios. Entonces, lejos es lo que hoy la iglesia ha conectado. Muchos tenemos mucha cosa en la cabeza, pero poca experiencia en la mano. Y es porque nos hemos acercado de una manera que no es la que el Señor quiere. Pero esto fue el enfoque del Señor. Ahora, cuando venimos al reino de Dios, tenemos que entender que cada reino tiene sus propias leyes, sus propios principios. Y con el reino de Dios no es diferente. Que seamos hijos del Rey, eso es para mirar por tanta grandeza y tanta obra hecha por Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero así como en el reino de la creación, en lo natural, hay leyes, así en el reino de Dios también hay otras. Si tú miras y si observamos en el reino natural, en la creación, hay leyes tan sencillas y tan claras como que lo que yo voy a sembrar, eso va a... Eso vamos a cosechar, eso va a crecer. Pongo una semilla de algo, esa semilla va a dar fruto respecto del algo que yo sembré. ¿Verdad? Hay una ley de gravedad que dice que si yo suelto esto desde esta altura, ¿a dónde va a ir? Nunca arriba, sino hacia el centro de la Tierra, porque hay una ley de gravedad que mantiene todas las cosas hacia acá. Hay una ley de caída libre que dice que si yo aplico una velocidad inicial tanto de aquí hasta que este objeto llega hasta arriba, a una velocidad cero, un punto cero, va a caer directamente proporcional de ese cero a la misma velocidad que yo la arrojé de acá. ¿Verdad? Los que estudian saben de esas cosas. Etcétera. Etcétera. En el reino, en lo natural, se cumplen ciertas estaciones para que la vida permita la vida. Ahora, en el reino de Dios pasa exactamente igual. Hay leyes, hay principios, hay cosas que el Señor ha establecido que nos permiten a ti y a mí caminar y entender y procesar esta nueva vida. Por ejemplo, si tú miras en el reino de Dios, si tú quieres recibir, tú tienes que... ¿Aló? Es un principio del reino. Si tú quieres ser levantado, tú debes ser humillado. Si tú quieres ser sabio, debes hacerte como un necio. ¿Verdad? Si quieres experimentar la grandeza, la grandeza vendrá a través del servicio. Esto fue lo que Jesús enseñó. Bueno, si tú quieres vivir, dice la Biblia, hay que morir. Juan, capítulo 12, 24, dice, si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Es fruto. Hay un principio en esto, ¿no? En este morir en el reino de Dios. Ahora, para nosotros, para nosotros, mirar, y una vez recuerdo que alguien lo dijo de manera simple, ¿cómo entendemos esto del reino de Dios? Punto sencillo. Hay un rey y ese rey reina. No hemos vivido como cultura chilena o la realidad de una monarquía. Pero me impresiona que aunque mucha gente como que critica la monarquía en España o en Inglaterra, siempre hay ojos para mirar toda la parafernalia, ¿verdad?, de lo que eso todavía representa. Recuerdo cuando años atrás se casó la princesa, ¿verdad?, la Lady Diana. Gente se levantó a las cinco de la mañana o a las cuatro, no sé, para mirar la boda. Querían verlo, ¿no? Aunque no era aparentemente algo relevante, era algo que llamaba siempre la atención. Y un rey, en la época de los reinos, donde cada mundo, cada espacio tenía estos reinos, un rey exige que se le paguen impuestos, un rey gobierna, un rey, si él va pasando, la gente tenía que hacer reverencia, etc. La realidad de un rey implica algo bastante más expansivo. Años atrás mi hija estuvo por un viaje en su escuela en el palacio de Buckingham, ¿puede ser? Ahí en Londres. Y, por supuesto, no vio a la reina. Pero estuvo afuera y afuera habían estos soldados, súper bien, muy, muy, bien vestidos, ¿verdad? Todos unos caballos y un cambio de guardia y toda una cosa y unas rejas que indican que hacia adentro hay mucha cosa pasando. Que hay un edificio, que hay un espacio, que hay algo que implica que ahí hay dinero, hay recursos, hay gobierno, ahí hay algo que se mueve. Y es porque, sencillamente, ahí están los monarcas. Punto. Un rey reina. El rey gobierna. El rey decide. ¿No? Y, precisamente, en la época antigua, los reinos o avanzaban o se detenían o empequeñecían. Todo dependía de toda esta cosa de estar contra el enemigo, ganar batallas, conquistar tierra, poner la bandera y decir el reino creció. ¿Ya? Si este rey podía vencer a tal enemigo, uno, dos, tres, sus dominios se extendían. Su espacio era de conquista y de avance y decían, el reino está avanzando. ¿Por qué? Porque ahora no solamente estamos acá, estamos creciendo y estamos yendo a distintos lugares. Ahora, quiero que veas conmigo en Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dice lo siguiente. Marcos 1, 15 dice, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto está diciendo la Biblia en Marcos 1, 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y acérquense y crean. Y este creer significa confiar. Confíen en que la obra de Dios está ahora para comenzar. Ahora, cuando Jesús dice, este reino se ha acercado, está diciendo simplemente esto. El reino está porque el reino apareció. El rey apareció. Yo, el rey, me estoy acercando a ti. ¿Ya? Yo, el rey, el rey de reyes, el señor de señores, estoy acercándome a tu vida y quiero sanarte. Estoy acercándome a tu vida y quiero servirte. Estoy acercándome a tu vida y estoy listo para morir por ti. Estoy viniendo delante de ti y si tú estás muerto, yo voy a darte vida y vas a resucitar. El reino se acercó porque el rey vino. El rey apareció en la escena. No es solamente como que alguien está dando un decreto o un edicto diciendo, aquí algo va a pasar. El rey está diciendo, ¿sabe qué? Mi voz, yo soy el rey, mi reino está aquí. Porque yo estoy aquí. Ahora, hay dos caminos. O tú recibes ese mensaje y esa presencia y esa provisión con la cabeza o lo recibes con el corazón. Y yo puedo mostrarte la diferencia entre una cosa y la otra. Nicodemo fue llamado, y si tú investigas en la Biblia, un discípulo escondido de Jesús. Era como un discípulo de lejos, ¿no? Y Nicodemo vino a Jesús de noche. Y cuando vino a él, le empezó a hacer preguntas de lo que no le cabía en la cabeza. ¿Cómo es que para nacer de nuevo hay que entrar de nuevo al vientre de la madre? Eran preguntas muy absurdas. Pero era porque todo su proceso estaba acá. Cuando se dirigió a él, no lo reconoció como quien era, sino que le dijo, maestro. Para Nicodemo, Jesús fue solamente un profe. Y eso es todo. Y le llamó la atención. Y este Nicodemo sencillamente participó de la sepultura de Jesús en proveer un lugar, en pedir el cuerpo y todo eso junto a José de Arimatea. Pero Nicodemo finalmente pasó a ser alguien que miró a Jesús, captó algo, pero su proceso fue solamente aquí. Si tú miras a Pedro, Pedro recibió a Jesús con su corazón. Dejó de mirarse a sí mismo y empezó a mirar a Jesús. No fue a Jesús de noche, estuvo con Jesús de día y de noche. Y Pedro dio todo lo que él tenía por amor de este reino que el Señor estaba predicando. Y es más, no solamente participó de su sepultura, sino que además murió como el mismo maestro. Lo cual él consideró un tremendo y gran honor. Pedro, a diferencia de Nicodemo, recibió al reino y al rey con el corazón. Nicodemo con la cabeza. Cuando este reino entendemos y captamos que quiere llegar y tocar algo de nuestro corazón, entonces la respuesta es totalmente diferente. ¿Me sigue? ¿Aló? ¿Está conmigo todavía? Amén. Súper bueno. Hay un libro que me encanta que se llama el libro de Esther. Y en Esther, capítulo 1, tú ves que hay una presentación del gran rey Azuero. Y alguien una vez dijo que el problema con el libro de Esther es que no menciona a Dios. Pero el rey Azuero es una representación increíble, una figura, un tipo, de este Dios soberano que reina, que gobierna, que está sentado en un trono glorioso, lleno de riqueza, lleno de tanta provisión, lleno de tanta bendición. Y si tú miras los primeros versículos del capítulo 1, dice que este rey lo que quería era hacer una fiesta donde él quería bendecir a toda la gente. Él quería proveer, dice que había una fiesta de siete días, con abundancia de vino, con abundancia respecto de la generosidad de este rey. Este rey lo único que quería era que cada persona, representada en estas copas diferentes, que dice ahí a los versículos, no lo voy a leer para no tomar todo el tiempo, pero que eran diferentes. Cada copa, cada vasija era distinta, pero decía, puedes llenarla. La condición del rey es que no obliga a nadie, pero llénala. Si quieres tomar, recíbalo. Este es un principio y esto es una explicación de la naturaleza de nuestro Dios, el rey, que quiere dar todo. Y que nunca... Salud, Gloria. Nunca te va a obligar, pero él quiere ofrecerte todo lo que tú necesitas. Todo lo que con nosotros, en nuestra hambre y sed de él, podemos recibir. Pero ahí está este rey, representando este reino de Dios, con esta generosidad amplia, esta bendición increíble que él quiere derramar sobre todos. Pero dice que este rey tenía una reina, se llamaba Basti. Y Basti, como el rey estaba tan contento con la fiesta, ¿qué hace? Invita a su esposa a venir a la fiesta. Y manda a buscarla por medio de un siervo. Y dice la Biblia que la reina Basti era muy hermosa, súper linda. Y que ella había preferido hacer su propia fiesta con un grupo de mujeres. Las mujeres extraordinarias. No. Ella quiso hacer... No sé por qué dije eso, pero... Pero ella estaba separada del rey y quiso hacer su propia fiesta. Y no vino. Y le mandó con un siervo decir al rey, no voy a ir. Y fíjate que el rey medita en esto, considera esto, y él dice, el efecto de que una reina no respete a su rey, va a crear el mismo efecto en que las esposas no honren a sus maridos. Y la reina Basti es un tipo que explica un par de cosas. Primero, representa a la iglesia que no está experimentando intimidad y que está haciendo su propio mundo aparte, solo, con su propia fiesta. Y no está teniendo los ojos del rey que miran por todo el reino con liberalidad, con generosidad y con el hecho de querer bendecir a todo el imperio. ¿Me sigue? Léalo, toma el libro de Esther, léalo y encuentre lo que estoy diciendo. Al ocurrir esto, la Biblia dice que aparece en escena la joven Esther, que era extranjera. ¿Cuántas mujeres extranjeras hay aquí? Pónganse de pie, por favor. Mujeres extranjeras. Iglesia, ¿las ven? Antes de que se sienten, yo quiero decirles, Dios las trajo a esta nación con un propósito mucho más grande de lo que ustedes piensan. Ahora pueden sentarse. ¡Aplausos! Esther había sido deportada. No era precisamente la mejor manera de viajar de un país a otro. Y de haber sido deportada, estaba ahí como esclava, pero como esta sierva, fue invitada a ser parte del grupo de princesas del rey. Y como grupo de princesas del rey, dice que pasó meses en preparación personal para una noche eventualmente tener un encuentro con este rey. El asunto era que esta es una expresión de esta iglesia que ahora se prepara en intimidad para tener una conexión personal y directa con el gran rey. ¿Me sigue? La iglesia representada en Esther está diciendo, voy a ser, voy a prepararme, voy a estar lista, voy a cuidar de mí, voy a estar como en todo un proceso para poder de verdad tener intimidad con él. La Biblia dice que Esther era hermosa, pero además dice que encontró favor. Había algo en su belleza, que era no solo algo físico, sino que además era algo espiritual. Y el rey vio esto. Y dice que cuando el rey la llamó, dice que el rey la amó. Y la nombró reina de todo el imperio. Y la puso en un lugar de autoridad. Si tú sigues viendo el libro, te vas a dar cuenta que hay un momento en que la vida del pueblo en todo el imperio, en las 127 provincias del reinado, el pueblo estaba con sentencia de muerte a partir de alguien que quería matarlos a todos. Y estaba haciendo que el rey hiciera un decreto. Y para esta reina, lo más fácil hubiese sido solamente haberse quedado en este espacio donde el rey y yo estamos cómodos. Yo recibo toda la bendición del rey y yo al rey le caigo bien, él me ama, así que aquí tenemos nuestro propio mundo en un super palacio, comida asegurada, nunca más problema. El venir al rey sin ser llamada significaba la posibilidad de morir. Pero la reina Esther dijo, ¿qué si para un momento como este yo he sido llamada y estoy aquí para eso? Y dijo, y voy a ir donde el rey y si tengo que morir, voy a morir. Pero ella sabía que tenía que hacerlo para poder interceder en favor de todo el pueblo. Entonces esta mujer estuvo dispuesta a buscar la conexión, la intimidad, la cercanía con este rey a costa de estar dispuesta a morir. Te aviso algo, la intimidad con Dios produce valentía. Cuando tú te conectas realmente con aquello que el Señor en esta relación de amor, en este encuentro con Él te muestra, algo en ti está dispuesto a morir porque algo de Él en ti va a vivir. Y es interesante mirar que desde su mente ella dice, bueno voy a acercarme aunque eso me puede matar. Pero desde la mente del rey estaba, ¿cuánto puedo darte? Hasta la mitad del imperio si tú me lo pides. Eso es lo que el rey le dice. Cuando el profeta Isaías muere su primo, el rey Usías, dice la Biblia que cuando él muere, él entra al templo, abre la puerta y se conecta con la alabanza y la adoración celestial de los seres celestiales, de los ángeles, los serafines que no paraban de decir, santo, 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 santo es el Señor. Y al ver esa adoración, él experimentó de ver la grandeza y el poder del rey de reyes y del Señor de señores. Y tuvo una convicción de pecado y tuvo temor de que él iba a morir. Y el ángel quema sus labios, ¿verdad? Y le dice, tu culpa es quitada, pero escucha la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta, ¿qué responde? Dice, he aquí, envíame a mí. Si tú miras las dos historias, en las dos historias algo muere. En las dos historias hay un encuentro con el rey. En las dos historias algo pasa dentro del corazón de estas personas, pero en estas dos historias hay propósito para cumplir afuera. No existe algo como amar a Dios y no amar lo que Él ama. Eso es una contradicción. Pregúntale a cualquier misionero. Cuando deja su tierra, deja su espacio, deja su seguridad, deja todo aquello que le produce como estabilidad y está listo para ir a otro lugar, a otra nación, a otra lengua, para decir a esa gente, hay un rey, hay un rey de reyes que te ama, que quiere Dios su vida por ti, que quiere una relación contigo. Ese misionero está compelido porque en sus tiempos secretos con Dios, lo que Dios no solamente le hizo recibir amor, recibir su amor, recibir su amor, sino entender que estoy tan lleno de eso que no puedo quedarme aquí. Necesito ir. Una de las cosas que yo siento como un gran honor de Dios es que un día en el cielo voy a encontrar gente de México, de Puerto Rico, de otros lados, que me van a decir, me van a decir, Ale, ¿te acuerdas cuando ahí en Carolina del Norte tú me predicaste y me hablaste? Viene a mi mente un hombre que era súper malo, era muy malo, es de estas mafias mexicanas de Juárez probablemente. Y un día, él llegó a la iglesia y el Señor lo tocó y recibió a Jesús. Y él tenía que moverse de la ciudad, él recibió, él fue lleno del Señor. Pero cuando tenía que irse, me dijo, Alejandro, y hablaba con este acento así, como la pati marroquín, ¿verdad? Ya que un día ya se rió, no está la pati, aquí está en viña, ¿verdad? Pati está grabado, vealo. Y él me dijo de esta manera, me dijo, Alejandro, es que al corazón más duro le entra tu mensaje. Y yo sé que lo voy a ver en el cielo. Yo sé, yo sé. Pablo, el apóstol, entendió esta verdad. Está en 2 Corintios 5. Y esto me gustaría que ojalá lo busque, lo marque, lo guarde. 2 Corintios capítulo 5. Quiero que te fijes donde dice en el capítulo 5, versículo 11. En el 11 dice, Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos a sus conciencias. Está diciendo, conociendo el temor del Señor, otras traducciones dicen el terror del Señor, Pablo había experimentado que a causa de este terror de Dios, este temor de Dios, estaba dispuesto a persuadir a la gente. Pero en el versículo 14 hay un contraste. Dice, El amor de Cristo nos apremia, nos constriñe. Yo encontré varias versiones, y me encantó que una es súper radical, y dice, El amor de Cristo nos controla. ¿Cómo es que el amor controle? Alguien dijo, Si tú amas, no te equivocas. Y aquí Pablo está diciendo, El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ya no le conocemos a sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Yo tuve un encuentro con el amor de Dios, y este amor de Jesús me constriñe. Si hay algo que yo estoy haciendo, y entiendo, incluso Pablo sentía, yo estoy completando en mi sacrificio, y en mi entrega, lo que falta a los sacrificios de Jesús, allá en la cruz. Él se sentía tan parte de morir con Cristo, que decía esto, yo estoy completando su dolor, yo estoy completando su sacrificio. Pero si tú lees el contexto, está diciéndole claramente a los corintios, no tiene nada que ver que me estoy recomendando, o que estoy diciendo algo como para ganar un favor de ustedes. Estoy hablando esto solamente, para que entiendan que el gran motor que me mueve, se llama el amor de Jesús en mí. El amor de Dios en mí. Es tanto, que por esto entiendo que debo morir. Yo no sé si, de qué iglesia tú viniste antes de esta, pero por lo menos yo estuve en una, donde había una especie de, como, exacerbada intención y como enfoque de que morir es que tú tenías que casi agarrar un cuchillo espiritual y clavártelo todos los días. Ahora, muere a tu carne, muere a tu hambre, muere a tus deseos, muere a tu yo, muere, muere, muere. De verdad. Era el sermón regular. Y yo, y yo, sinceramente, era creyente joven, nuevo, y yo intenté matarme mil veces en el sentido espiritual. ¿Me entiendes? Yo dije, Señor, yo quiero morir. Quítame esto. Quítame estos deseos. Recuerdo, como joven, luchando con cosas, con tentaciones, ¿verdad? Y un día dije, Señor, yo quiero morir a mí mismo. Quiero, Señor, último ya, déjame ciego, pero no quiero ser tentado a mirar cosas que no debo. Estaba desesperado porque quería morir, pero era una especie de visión absolutamente legalista y autocentrada de lo que significa morir. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a morir. Yo quiero morir a mí mismo porque de esto se trata, de vivir para él. Dice, murió por unos, ahora todos murieron para que los que viven no vivan para sí, sino que vivan para él. En Romanos 14, 7, dice algo bastante, 7 y 8, dice, ningún uno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Entonces no es un asunto de que ahora yo trate de matarme espiritualmente, de matar mi carne, de matar mis deseos, sino que hay un amor tan increíble de Dios dentro de mí que ese amor me mueve, me empuja, me obliga, me controla. Un comentarista de este pasaje dice lo siguiente, Pablo y sus seguidores estaban tan movidos por la más dulce y la más fuerte fortaleza que los compelía a servir sacrificialmente. El amor tenía esta virtud y los forzaba para esforzarnos y animarse a privarse en pos de esta tarea. Su amor por nosotros reflejado en la cruz, nuestro amor por Él tendrá esta virtud. Yo estoy dispuesto a morir por Él. Y alguien dijo vale la pena morir por lo que vale la pena vivir o al revés, es lo mismo. Pero hemos encontrado que mucha gente no entiende esta conexión. Que de verdad si yo recibo su amor, lo que Él va a producir en mí es esta convicción de que aunque mi cuerpo se desgasta hay un peso de gloria que yo gano. Aunque este cuerpo va muriendo, algo va emergiendo dentro de mí. Que esto temporal es temporal, es visible y temporal, pero lo que está dentro de mí y que va perfeccionando tiene un peso de gloria, tiene un valor eterno. Se trata de entender y de asimilar dentro de nosotros este gran amor del Señor que está queriendo ser revelado a ti y para mí. El Rey te cambia, pero su reino te transforma. Cuando te encuentras con el Rey no puedes pensar que eso será la vida. Solamente estar tú y Él. Él mira por su reino. Alguien dijo Señor quebranta mi corazón con aquellas cosas que quebrantan tu corazón. Señor que yo pueda amar aquello que tú amas. Señor abre mis ojos para que yo no solamente me quede viendo mi vida sino que vea todo lo que tú quieres mostrarme alrededor. ¿Sabes? Cuando yo entiendo eso entonces ya yo no puedo quedarme en mi casa. Yo ya no puedo pensar que mi vida será solamente estar ahí. y cuando entiendo esto este principio del amor de Dios que me constriñe que me obliga que me empuja entonces yo oro Señor que venga tu reino y lo entiendo. Es entonces cuando yo entiendo cuando Jesús dice busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Porque Él está diciendo si tú encuentras el reino es porque estás viviendo pegado al rey. Así que ¿qué más necesita? Busco entonces caminar en aquello que Él quiere que yo camine. Cuando yo entiendo esto y cuando mi corazón se conecta con esto entonces yo me humillo entonces yo sirvo entonces yo doy entonces yo muero a mí mismo no vivo para mí me gasto y quiero dar al Señor lo mejor de mí. Entonces ya no es una visión de que morir significa algo tan terrible sino que morir a mí mismo significa que el amor de Dios me está llenando llenando más llenando más llenando más ¿qué mueve a Richard Colby y Janet a los 50 años? You're not 50 right? You're a little bit older ¿has pensado en esto? ¿qué mueve que los chilenos somos tan ¿sabes qué los mueve? Que el amor de Dios los llena y ellos pueden decirle Señor tu amor vale más que nuestra seguridad tal vez allá en Miami en Florida como muchos gringos legalmente lo hacen trabajaron toda una vida y se van a Florida donde es eterna primavera y verano y descansan y es legítimo no estoy diciendo nada malo pero están dispuestos a renunciar a sus nietos a su familia por extender el reino de Dios en esta nación ¿qué mueve? ¿qué hace que alguien quiera dar? ¿qué hace? ¿quién está tocando adentro? cuando yo entiendo esto cuando yo descubro esto lo que esto produce en mí es que el versículo 1 del capítulo 1 de Hechos que dice que Jesús dice estas cosas que Jesús hizo y enseñó esto pasa a ser parte de la dinámica donde yo crezco en el reino no solamente enseño sino también me conecto con el hago todas aquellas cosas que el Señor quiere que yo experimente y que las pueda transferir cuando entiendo esto iglesia yo me doy cuenta de lo que dice Colosenses 1 si puede vaya por favor y márquelo en tu 24 al 27 Colosenses Pablo está hablando aquí a los Colosenses diciendo ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta a las aflicciones de Cristo y hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios es decir el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas y que ahora ha sido manifestado a los santos a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio ¿cuál es el misterio? dice entre los gentiles ¿qué es? este es el misterio Cristo en ustedes esperanza de gloria Pablo está por fin sacando el gran tesoro escondido a la luz y ¿sabes qué está diciendo? este es el misterio escondido Cristo en ti esperanza de gloria Cristo en ti esperanza de gloria Cristo en ustedes el Señor dentro de mí trae una esperanza no humana no sensual no humanista es una esperanza divina es el Dios de esperanza dice Romanos que nos llena de todo gozo y paz en el creer este Dios es el que produce en nosotros este cambio ¿dónde va a pasar o cómo es que va a pasar que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor? porque Dios te va a llenar a ti para que tú lo puedas llevar iglesia el Señor está cambiando la estación aunque el invierno quiere asomarse y hacernos pensar que no cambió la estación aunque puede haber circunstancias que quieren mostrar que se resiste al cambio la estación cambió la iglesia necesita entender que más vale dar más vale ir muchas personas de esta iglesia muchos que han llegado en estos años a la viña de las condes son personas que de una u otra forma han conocido al pastor Roger porque él estaba en Concepción predicando porque estaba en Calama predicando porque estaba en Punta Arenas predicando porque estaba allá en Arica predicando y llegaron acá a Santiago no yo conocí al pastor Roger ¿qué hubiese pasado si este pastor no estaba yendo a predicar a todos esos lados el mandato tiene que ver con ir iglesia es simple es simple y la primera iglesia los primeros cristianos quienes no tenían la Biblia que tú y yo tenemos no tenían el conocimiento que tú y yo tenemos no tenían solamente unas pocas escritos de algunas cosas los evangelios no estaban escritos todavía habían cartas de algunos ancianos y cartas de Pablo y esas circulaban y esas ellos leían una y otra vez pero ellos tenían un sistema de valores tenían cierto entendimiento de qué significaba todo esto y hay un predicador se llama Graham Cook y él lo puso en manera simple dijo ¿quiere entender qué era lo que primeros cristianos entendían de la vida? ¿quieres saberlo? y él dijo bueno varios puntos uno sencillo tú perteneces a Dios fuiste arrebatado de las tinieblas ahora estás puesto en la luz para llevarla segundo vive modestamente vigila prepárate para dar razón de la esperanza que hay dentro de ti tercero mantente orando y en comunión con otros cristianos en ese tiempo la comunión con los otros era vital si quedabas solo te pueden matar tenías que estar aún escondido con los demás cuarto sea un soldado sea un hombre sea fuerte sea valiente porque esto no es un juego quinto haz discípulos sea un padre haz discípulos a veces yo me pregunto ¿cuánta gente en la iglesia entiende que el llamado para ser discípulos no es para los pastores es un llamado para los creyentes y podemos medir nuestra vida y nuestro éxito y nuestro andar en la medida que vamos tomando a otros y los discipulamos y les tratamos con un corazón pastoral para poder hacerlos crecer y extender la obra siguiente vive bajo el Señor vive bajo su señorío que Jesús sea Señor en todo punto siguiente no den lugar al diablo los que imitan a Jesús son intocables siguiente pelea por lo bueno pelea por la fe un par más tu cuerpo es templo del Señor sea un sacrificio vivo vive como un siervo crucifica las obras de la carne sea un testigo del Señor experimenta la gran comisión Jesús dijo me serán testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta donde hasta lo último de la tierra pregunta ¿qué es ser un testigo? cuando alguien se casa necesita testigos ¿verdad? ¿qué hace el testigo? nada tiene que estar ahí y decir yo soy tal persona y doy fe de que esto está pasando quede firmado lo único que el Señor necesita de ti y de mí es que seamos testigos de él y ese testimonio publicarlo llevarlo y decirle a los otros este Jesús y lo llevo y lo saco pero el gran motor que necesita mover tu corazón ¿cuál es? este amor de Dios que saca de ti lo mejor para llevarlo aló iglesia ¿está aquí todavía? ¿está aquí todavía? póngase de pie por favor quiero invitar los músicos cierre sus ojos no te distraigas no te distraigas quiero saber esta mañana si hay alguien aquí que nunca nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús hay alguien que jamás ha escuchado de él o tal vez tu primera vez o no sé pero nunca has entregado tu vida al Señor nunca le has dicho Señor yo quiero conocerte ¿hay alguien en este lugar? ¿hay alguna persona que nunca ha escuchado al Señor? queremos darte la oportunidad de experimentar algo con él si tienes inquietudes si este es tu caso te animamos a conocerlo y esta mañana si el Señor toca algo en tu corazón con este mensaje y tal vez este amor de Dios todavía no cruza esta línea de aquello que es como entenderlo para dar yo quiero pedir que levantes tu mano si el Señor habló contigo esta mañana si el Señor está tocando algo de este de esta palabra ¿hay alguien en esta mañana? si Dios está como si animando tocando algo yo voy a irte rápidamente tenemos unos minutos vamos a orar por ti venga aquí adelante quiero invitarte a sencillamente venir a dar al Señor esta ofrenda de tu vida de tu corazón venga pase nomás vamos a orar vamos a pedir al Señor que el amor de Cristo nos constriña que el amor de Jesús nos despierte y nos saque de nuestra zona cómoda y nos exponga a la zona cómoda del Señor donde Él te va a usar donde Él va a tocar donde Él va a hacer algo diferente Amén 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 Amigos del equipo de administración pastores esposas por favor ayúdenme a orar aquí adelante mientras el equipo de oración está cantando los que están atrás por un momento mediten lo que el Señor haya empujado algo en tu corazón tengo un tiempo para orar Señor yo oro esta mañana para que esta tu palabra Señor pueda ser un eco profundo en nuestro corazón Señor que podamos estimar como pérdida cualquier tesoro de queriendo pegarse en nuestro corazón y pido Señor que puedas esta mañana convencernos que no solamente se trata de nuestra relación contigo sino de nuestra relación con tu obra con tu mandato con tu desafío gracias Señor gracias Señor amén extiende tus manos el Señor va a impartir el Señor va a dar equipo de administración amigos que me ayudan siempre a orar por favor vengan y vamos a tener este tiempo con el Señor